Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a enseñar cómo funciona la aplicación de cálculo de vidas iBIMS. Vamos a entrar. Como os digo, iBIMS es una aplicación que nos va a permitir hacer el cálculo de las gráficas, de momentos, de cortantes, de los apoyos, de una manera muy fácil, muy simple. Esta es una aplicación que creo que le puede interesar especialmente a los estudiantes que estén ahora mismo aprendiendo cómo cambian los gráficos de función del tipo de carga y el tipo de vidas. Lo primero que tendremos que hacer en la aplicación es darle una configuración. Dentro de nuestra configuración tendremos que decirle si estamos trabajando con un sistema de unidades internacional o imperial y a continuación pues ya descubriré los tipos de unidades para los cálculos de fuerza, de longitud, los módulos de elasticidad, podemos dar el módulo de elasticidad en función de si estamos trabajando con un material o con otro, incluso dentro si estamos trabajando con hormidón, el tipo de, la resistencia del hormidón con la que estamos trabajando. Yo voy a ponerle que estamos trabajando con acero. Una vez ya tenemos editada la configuración, lo siguiente que tenemos que hacer sería escoger el tipo de viga que nos vamos a encontrar. Como veis, tenemos diferentes tipos de vigas en función del tipo de apoyos y en función de la carga. Tenemos una carga puntual y apoyada, una carga continua, una carga continua y parcial y apoyada, tenemos equipamientos, tenemos vuelos, es decir, tenemos bastantes en el espacio. ¿Os parece? Yo voy a escoger, por ejemplo, una carga continua parcial. Como veis, tenemos aquí una carga continua parcial y tenemos varias veces. Por un lado tenemos la carga repartida, la distancia en la que se encuentra aplicada la carga repartida y la distancia entre apoyos. Modificando estos valores, se nos van a modificar tanto los valores en los apoyos, en los diagramas de cortantes, los diagramas de movimientos y de filo. Por ejemplo, vamos a cambiarle el valor de la carga. De que se ve una carga de 5, podemos hacer que se ve una carga de 6. No cambia mucho, lo único que cambia son las reacciones en los apoyos, pero sí le modificamos las distancias a las que están aplicadas la carga. Veis, ya se va modificando. Y si además le cambiamos la distancia entre los apoyos, 7, pues nos vuelve a modificar. Como veis, es muy sencillo. Simplemente, es que el tipo de viga que queremos, y en función del tipo de viga, pues nos llevamos a cambiar los datos, a que podremos incluso conocer el momento del modificamiento. Y ya veis, es muy sencillo. Esta es la parte gratuita. Tenemos también una aplicación que puede ser de pago. Como veis, es un precio bastante elevado, pero nos da otras características que posiblemente se propagan. Porque podemos poner, por ejemplo, cargas apiladas, podemos poner diferentes tipos de cargación en la misma viga, podemos poner juntas, en fin. Si nos dedicamos a hacer este tipo de cálculos, pues puede ser que no sea tan descabellado el precio que tengamos que pagar. En fin, os invito a que probéis la versión gratuita. Y además, pues también os invito a que entréis en el blog, en el apartado de la reconstrucción, donde vais a poder encontrar toda la lista de las aplicaciones. Podéis encontrar una lista de las aplicaciones que voy recopilando, algunos de los posts que ya he escrito sobre algunas aplicaciones. Y os invito a que me sigáis en Facebook, en Twitter, ambos Enrique y Alario. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo de Apps de Construcción. Hasta luego.